El auge delincuencial en San Francisco de Macorís motivó a que las autoridades se reunieran este lunes en el despacho del gobernador de Duarte, Juan Antiguo Javier, donde intercambiaron ideas para enfrentar este flagelo que tanto está haciendo daño en este municipio. Nosotros también somos parte de la preocupación, nosotros estamos muy preocupados por los niveles del auge de la delincuencia aquí en San Francisco de Macorís especialmente. Y también tenemos informes de que los municipios están viviendo también las mismas consecuencias. Nosotros hemos convocado a las autoridades, a los incumbentes que tienen que ver con el tema, para ver de qué manera unificando algunos esfuerzos podemos ayudar a reducir esos niveles de delincuencia. Esa es la reunión que tenemos el día de hoy. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.